Estamos desde Veracruz transmitiendo totalmente en vivo Un saludo para una personita que está ahí ahorita conectada Saludos para los que se están conectando ahorita Recuerden que los En vivo Y pues el día de hoy decidí hacer este en vivo Para darles un contexto así bien rapidito No se les olvide seguirme ahí en la cuenta de De Youtube Ahí en Youtube igual también aparezco como Oscar Jesús 181 oficial Igual Por lo regular siempre sube puro contenido En esta de De TikTok Estoy subiendo ahorita puro contenido de la Santísima Muerte Y en Youtube Tengo relatos paranormales Tengo exploraciones Y también tengo pues las festividades que se están haciendo ahorita aquí en la ciudad Y pues me da mucho gusto estar aquí en esta noche con todos ustedes hermanos Y pues Y pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!